En este homenaje que Televisión Española, Canal 2, hizo el viernes pasado, hay un programa espléndido, para mi gusto, que se llama Historia de Nuestro Cine, donde salen protagonistas, algún crítico, etc. Pienso que siempre hacen una doble programación, muy interesante, francamente muy interesante. Se programó Soldados de Plomo, película del año 1983, la ópera prima como director de José Sacristán, donde también actúa con Fernando Fernán Gómez, ni más ni menos, Amparo Ribéllez, Asunta Serna, Silvia Món. Es una adaptación de una obra de Eduardo Mendoza, Andrés, que lo interpreta José Sacristán, vuelve a su ciudad natal, después de una larga ausencia. Es hijo de un militar de la alta sociedad, que abandonó a su esposa para unirse a la madre de Andrés, una cupletista de segunda fila, y el motivo de su regreso es hacerse cargo de una antigua herencia que le dejó su padre, que es un caserón semirruinoso, que está a punto de ser declarado patrimonio histórico o algo así, monumento histórico. Pero al encontrarse con su hermanastro, etc., el abogado, Fernando Fernán Gómez, su hija, todo se complica un poco, tal vez demasiado, ¿no? Es el primer trabajo, como he dicho, la ópera prima de José Sacristán, después de una larga carrera como actor, basándose en esta obra de Eduardo de Mendoza. Y la película combina una cierta intriga con un drama familiar muy soterrado, pues que acaba estallando en un momento determinado. Hay que destacar sobre todo la fotografía. Y hay que decir que para ser una ópera prima, tiene algunos planos maravillosos. Por ejemplo, si por quedarme con uno, cuando en un momento determinado salen a la calle José Sacristán y Fernando Fernán Gómez, los dos se marchan caminando, ¿cómo se aguanta ese plano? Bueno, al principio se oyen lo que están diciendo, después ni falta que nos hace. Van caminando por una especie de pasillo, por llamarlo de alguna manera, de un callejón. Hay que pensar que Fernando Fernán Gómez trabajó en muchas películas, aquí está mi corresponsal, muchas películas con José Sacristán. Y curiosamente, en el reportaje que después hablo, incluso en el pequeño coloquio que se organizó en historias de nuestro cine, él dice que Fernando Fernán Gómez, gran actor, gran director, gran escritor, un hombre que yo siempre digo del Renacimiento, le decían, no, todo lo tuyo, todo lo tuyo. Es decir, dice, era muy puñetero, dice José Sacristán, en ningún momento le dijo cómo tenía que hacer la película, sino que él la hiciera, que él era un actor y, por tanto, a lo suyo, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Dice que Gonzalo Suárez sí que le echó alguna mano en un momento determinado, en alguna consulta. Pero eso implica, sobre todo, la capacidad, autonomía, el respeto. Cuando eres actor, eres actor, cuando eres director, eres director. Y aquí, doble papel, ser director y dirigirse a sí mismo como actor, por parte de José Sacristán. Esta fue la primera que hizo. La memoria me puede fallar. No sé si dirigió tres o cuatro películas, pero ésta, Soldados de Plomo, año 1963, un gran reparto, una excelente autografía y una película para revisar, para recordar y para disfrutar. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Gracias.